En la séptima, abren las puertas, Coyle salta adelante, Mike Bigson va a presionar, afuera también está un destaque en Faustino, avanza allí también, después corre Walrus Rook, está ligeramente Coyle en el comando, ahí está Mike Bigson y adentro Faustino, Faustino cabeceando, ahí está segundo Mike Bigson, tercero Coyle, después se está moviendo un destaque en masa atrás, Walrus Rook, van entrando, ahí arriba en los últimos shows, 150, ahí está Faustino, una cabeza, Mike Bigson, Coyle, un destaque en afuera, último Walrus Rook, ahí entra en los 700 metros, ahí está Mike Bigson cabeceando en el segundo Coyle, un destaque en afuera, cuarto queda Faustino, después Walrus Rook, van entrando a los 550, un destaque en afuera, una cabeza Coyle en el centro, adentro va corriendo Mike Bigson y Faustino está en el cuarto lugar, vienen a la última curva, 4, 25, un destaque en Mike Bigson, sigue en la pelea en la parte de adentro, en los últimos 250, un destaque en el comando, Mike Bigson está segundo afuera Coyle, últimos 225, un destaque en amplia su ventaja, segundo avanza Coyle, en el tercero afuera Walrus Rook, en la punta un destaque en segundo avanza Walrus Rook, sobre Coyle, Gana un destaque en victorioso, después Walrus Rook, atrás llega Coyle, después Faustino, y último Mike Bigson.